Un juez de Valledupar condenó a 8 meses y 18 días de prisión a Jorge Luis Pérez Mestre luego de que la Fiscalía logró demostrar su participación como cómplice en el desvío de la destinación de dineros del municipio de Valledupar. El despacho judicial decidió imponer a Pérez Mestre, dicha pena por el delito especulado por aplicación oficial diferente, luego de que el ente investigador evidenciara que en el año 2011, cuando era tesorero de la alcaldía de Valledupar, realizó transferencias de dinero perteneciente al Fondo de Seguridad Fondo Cuentas por un valor de 1.500.381.099 pesos a otras cuentas del municipio para el pago de nómina burocrática de la alcaldía. Por este mismo caso ya fue condenado también Luis Fabián Fernández Maestre, alcalde de la capital de Cesar para la época de los hechos y fue quien direccionó la situación para que se hiciera la transferencia. Pérez Mestre deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos, es decir, 5.356.000 pesos y afrontar una inhabilidad para el ejercicio de las funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.